¡Celebramos! ¡Lay Porte! Porque el lunes no se trabaja. Ven y disfruta del bohemio y bacán, Roberto Calero. Este domingo 2 de septiembre, en el Sabor Latino Restaurant. En la 9535 de la 40 Road, Queens, New York. Informes al 718-813-2734. Boletos a la venta en el Sabor Latino y Freddy Productions. Domingo 2 de septiembre, Roberto Calero.